Es de que en el mes de diciembre cumplimos 91 años, 91 meses, ojalá para 91 años, 91 meses en primer lugar de ventas y pues primero que nada agradecer a todos los amigos, a todos nuestros clientes pues su preferencia con las unidades de nuestra marca. Y eso se debe a dos pilares fundamentales, uno el portafolio amplio que tenemos de unidades y obviamente dos el tener una financiera de marca que nos ha apoyado para sacar promociones que están al alcance de todos nuestros clientes. ¿Qué facilidades da Nissan por ejemplo? Mira, ahorita algo que se está trabajando es más que nada en tratar de conservar los mismos precios, acá sale una nota que las unidades han subido alrededor del 18% en general en todas las marcas y Nissan está procurando mantener los mismos precios. Y número dos, el esquema de financiamiento que tenemos son tasas fijas, eso es bien importante, cuando tú compras una unidad la idea de que tú sepas desde un principio cuánto es lo que vas a pagar mes a mes y son tasas fijas. Acuérdate, acuérdate en el 94 cuando se disparó este tema de los créditos y el problema era que eran tasas más cuatro puntos, entonces se te podía disparar y la certidumbre que queremos dar es de que con nosotros las tasas son fijas, eso es bien bien importante. Fijas, ¿qué promociones especiales tienes entonces? Mira, este mes... Aprovechando ese contexto. Sí, sobre todo este mes estamos dando un valor agregado, es decir, por ejemplo, si tenemos el nuevo integrante de nuestra marca que es un Kix, que es un crossover compacto y ese lo tenemos actualmente con tres años de servicios gratis, es decir, tú vas, haces tu prueba de manejo, te doy un bono de 5 mil pesos y adicional a eso ya viene incluido los tres años de servicios gratis. Lo tenemos en Kix y en Altima. ¿Cuánto te ahorras? Pues imagínate, los servicios son alrededor de 8 mil 200 pesos. ¿Por los tres años? Por los tres años. ¿Cuánto te ahorras al año 2 mil 800, que es 2 mil 700? Sí, ya compras tu unidad y pues tú ya te olvidas del mantenimiento, solamente vas a nuestras agencias, tenemos por cierto cuatro puntos, lo que es en Boulevard Luis Encinas, allá cerca del Puerte Elevado, aquí en Boulevard Quino y Heriberto Aja, tenemos otro punto en Boulevard Rodríguez y otro punto de venta en Boulevard Morelos, o sea, hay un Nissan cerca de ti. Muy bien, ahí está la invitación entonces que nos traen nuestros amigos de Nissan, con todos estos esfuerzos que hacen para apoyar a la economía entonces familiar, hay que acudir a las secursales para más información, con estas buenas ofertas. Sí, sobre todo que sepa la gente que pueden comprar una unidad, hoy en día hay muchas facilidades, hay gente que curiosamente no sabe que puede acceder a un crédito y pues nosotros tenemos distintas alternativas, la idea es de que acudan y que pues pregunten, ¿no? Bueno, sobre todo ahora nos ha favorecido mucho el tema de que ya la gente ya no está dispuesta a ir a comprar un auto importado para luego meterse en problemas y todo eso y una unidad te da ciertas garantías, seguro, o sea, previenes muchísimo más tu inversión. Perfecto, ahí está, gracias Miguel Ángel, buenos días, hay que visitar Nissan. Alejandro Félix, rápidamente, es que el tema está muy bueno, no podía interrumpir a las psicólogas porque estaban diciendo algo muy importante, rápidamente, recomendaciones para las redes, Alejandro. Hola Luis, ¿cómo estás?